No me buscaba, no me buscaba, no me buscaba, no me buscaba No me buscaba, no me buscaba, no me buscaba No me buscaba, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Llorando, llorando, vengan, nos voy a conllear Porque por tu caer, Dios, no te voy a llorar Cuando es un diablo, mi amor es un peor de ti Y te hagan los ojos, venidos, porque estarán así ¿Dónde están los bailadores de esta noche? ¿Dónde están las razas bailadoras de esta noche? ¿Ya se cansaron? Quédale, compañeros, quédale Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Les seguimos vengando, compañeros Y nos quedan en el chelito de esta noche Y en viva las mujeres ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!